Música Uso económico que como siempre, como es tradicional, comenzamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy una sesión bastante correcta, 0,47% de avances, el índice general se queda ahí ya muy tranquilito en la barrera de los 10.000, 10.117,1. Algunos valores se han aprovechado bastante bien el día, es el caso de Acción a Energía, que hoy sube 3,54, Solaria sube 3,17, Cernex sube 2,97. Y en el lado contrario, en el lado del rojo, en el lado donde preponderan las ventas, Grifols, la número uno de hace algunos días ya, 3,81 de caídas. En segundo lugar, IAG, que se deja en la sesión 1,92. Y en tercer lugar, Arcelor, que pierde en el día de hoy 1,79. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que vamos a manejar en la tertulia económica, la que convocamos aquí cada tarde con los mejores expertos, para que a ustedes no se les escape en detalle. Bueno, y en esa tertulia económica hoy tenemos que hablar de la subasta de Letras del Tesoro que se ha producido hoy. Sí, era la primera del mes y ha sido récord en rentabilidad y también se ha caracterizado por una fuerte demanda de los inversores, los pequeños inversores. Las letras a tres meses han cerrado a 3,7% y las letras a 12 meses en un 3,5%, por encima del 3,5%. Y en segundo lugar, hablaremos de los planes de recompra, que no le gusta nada a Hacienda, que no le gusta nada al gobierno. Se trata de recomprar acciones. Por ejemplo, ayer anunciábamos aquí el BBVA recomprando más de 800 millones de acciones propias. En total, sépanlo, hay 12.000 millones, un récord para una nueva fórmula de retribución, que a diferencia del dividendo, esta no paga impuestos. Ahora bien, pues algunos, es una forma un tanto novedosa y algunos todavía no se están dando cuenta de qué es lo que significa, de qué es lo que entraña. En fin, bueno, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato Uso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra. Y don Kevin Koch, que es director de inversión de Finicens. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Todo bien? Pues encantado, estaba aquí con vosotros. Hace tiempo que no lo he visto. Hace tiempo, sí, sí. Sí, señor. Bueno, hablemos de la sesión. Hoy parece que el IBEX estaba ahí medio atascado, que somos una bolsa bastante ya peculiar en Europa porque no seguimos el rebaño, sino que nos atascamos por libre, a veces hacemos cosas un poco incomprensibles. Don José Luis. Sí, bueno, es que, digo, primero por el propio tamaño, ¿no? Que al fin y al cabo, si lo comparas con la bolsa europea, esto es un bolsín, no tiene grandes dimensiones. Pero dicho esto, yo creo que vamos un poco a rebufo, no tanto de lo que pasa en Europa, sino de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Donde Wall Street se ha parado y la bolsa nuestra, pues, no ha repuntado. Es decir, también ha estado en un copar de espera. Yo creo que estamos en ese índice de los 10.000, punto arriba, punto abajo, me da igual, 10.100, 9.900 y llevamos ahí prácticamente todo el medio. Es decir, la caída que ha habido es del 0,65, 0,66, ¿no? Es decir, bueno, estamos en una situación bastante estacionaria. Yo creo que hay bastante compás de espera a ver qué pasa con el mercado asiático, los chinos, que parece que hoy han tenido... Hoy, sí, hoy ha sido, ¿no? El Congreso del Partido Comunista, donde hay unas perspectivas de incremento del PIB en torno al 5%, de relanzar, de paralizar un poco toda la crisis que tienen inmobiliaria y los mercados han mirado, yo creo, más a China que a Estados Unidos en este caso, ¿no? Más allá pendientes de las reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central que tendrán lugar esta semana. Sí, sí. Qué bien. Sí, el IBEX es un índice muy poco diversificado, con pocas empresas, donde el año pasado, hay que recordar, fue una de las mejores bolsas a nivel europeo, tuvo más de un 26% de su vida y este año está por detrás. Está por detrás, si tomamos en conjunto la renta variable europea, está en torno al 5%, esa es la posición que nosotros tenemos en cartera y aquí si lo comparas con el IBEX, como ha mencionado el compañero, que estamos en neutro, o sea, que estamos en cero, vamos, ni ganancia ni pérdida, pues bueno, un año que ya veremos a ver cómo termina. Yo soy de los que pienso que hay que tener mucha más diversificación en cartera y ahí la dificultad con el IBEX es que cuando uno, y yo creo que lo he comentado más veces, cuando uno compara lo que ha hecho el IBEX en los últimos 20 años es bastante deplorable, ¿no? Es decir, si hubieras estado en una bolsa europea, hubieras hecho casi un 100% y si hubieras echado el IBEX 35, pues muy mal, ¿no? Bueno, empecemos por Estados Unidos, porque hay una importante caída de lo que se llama el PIB en directo, se llama en realidad GDP Now y se elabora en la Reserva Federal en Atlanta y ellos, pues lo que creen es que el PIB podría tener un bajonazo de algo más de un punto. La verdad es que está reflejando lo que ya el mercado viene vaticinando durante meses. Ya se esperaba, digamos, crecimientos menores para este 2024. Recordar que Estados Unidos, el crecimiento del 2023 fue del 2,5% y ahora ya, incluso el FMI o la ECDE, ya venían reflejando bajadas o por lo menos un menor crecimiento para el 2024 en torno al 2%, 2,1%. Por lo tanto, yo creo que esto no es nada novedoso. Lo que viene a decirnos es que va a crecer menos. Yo creo que lo interesante realmente es cómo el mundo ha sido capaz de crecer a un ritmo bastante bueno, que es por encima del 2% en un ambiente con tipo de intereses muy elevados. Entonces, yo creo que no hay que asustarse con tal de que los crecimientos estén por encima del 2%. José Luis. Bueno, yo creo que van a estar en ese margen. Es decir, yo comparto que lo que están haciendo es un poco anticipar lo que seguramente todos estamos viendo, lo que está pasando. Es decir, en Estados Unidos hubo en su día, hace ya unos años, una gran inyección de liquidez, de dinero, que hizo que la cosa tirase, eso lo que provocó es una escalada de la inflación bastante notable y considerable y, por tanto, la política que sigue la Reserva Federal ahora mismo es controlar, ¿no? Controlar que el precio del dinero suba y, por tanto, que no haya liquidez en el mercado. Y eso tiene realmente un componente en que vamos a crecer o se va a crecer menos cuando tú dejas de hacer realmente o no estás facilitando que se produzcan esas inversiones. Bueno, esto es lo que hay. Yo creo que Estados Unidos, de vez en cuando, pedalea, digo, coloquialmente hablando, con asomarse a la recesión. No va a llegar, obviamente, pero va a estar durante una temporadita con crecimientos muy bajos, ¿no? Bueno, hasta que la Reserva Federal decida que va a empezar a subir tipos. Perdón, a bajar tipos. A bajarlos. O sea, yo creo que, sobre todo, si pensamos en este 2,1%, fijémonos en Europa. En Europa no vamos a llegar ni al 1%. Y, evidentemente, las chinas e indias estamos en el 5, 6, 7%, ¿no? Lo que sea. Entonces, ahí vemos realmente dónde está partido el mundo. Economías desarrolladas creciendo al 1 y pico. Estados Unidos es el caso bueno, ¿no? De economía desarrollada que es capaz de crecer más. Y después las economías emergentes. Entonces, yo creo que ojalá tuviéramos los crecimientos económicos en Europa que va a tener Estados Unidos para el 24. Lo que pasa es que ahí tienes que añadir el factor empleo, quiere decir, con tasas de paro que están, vamos, que están en torno, llegan al 4%, ¿no? Mientras aquí tienes que la media está en el 6% y si nos vamos a nuestro querido país, pues estamos rondando el 12%, ¿no? Pues bien, busca, compara. Sí, sí, si encuentras algo mejor que decía aquel. Bueno, hoy han aparecido los PMIs. Los PMIs cada vez son más importantes, son muy relevantes, ¿no? Ha salido el de España y el de Europa. El español 54,7, máximo desde mayo, y el de la zona euro 50,2. ¿Esto cómo lo interpretas? Son muy buenas noticias. Todo lo que tenga que ver con los PMIs, o sea, recordar que los PMIs al final es una indicación, ¿no? Son encuestas que se hacen al sector, tanto manufacturero como de servicios, acerca de si, oye, qué expectativas hay para, bueno, digamos, producir más, ¿no? O por lo menos, y un nivel... Exacto, oye, estás positivo o negativo, ¿no? Para los próximos 3 o 6 meses, ¿no? Una métrica por encima de 50 es expansivo, una métrica por debajo de 50 es contractivo, ¿no? Y nosotros en Europa, en España, sobre todo, somos de los países que más, o que PMIs tenemos más elevados, también está Grecia, hay otras excepciones, Irlanda, etc. Y los que están más por debajo son Francia y, bueno, sobre todo Alemania, ¿no? Que tiene un... que está en contracción, ¿no? Sí, sí, por debajo de 50. Yo creo, exacto, entonces yo creo que esto es muy positivo, veremos, porque esto tampoco es una ciencia, esto es un medidor en un momento en el tiempo en el que nos está diciendo que va a haber unas mejores expectativas. Esto puede cambiar rápido, ¿no? Pero luego, cuanto mejor, cuanto más PMI tengamos, más optimismo hay y un optimismo a más que es desde el punto de vista del empresario, desde el punto de vista, no desde el punto de vista del sector público, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy positivo. Es fundamentalmente porque lo que ha crecido más es el PMI vinculado al sector servicios, ¿no? Y eso se nota mucho en España con respecto al tema, es decir, lo que tiene que ver con la importancia que ha tenido el turismo en estos últimos periodos de tiempo y las expectativas que nos están contando que van a ser muy buenas. Estamos viendo, bueno, cuando veíamos ayer los datos de paro, veíamos que el único sector que ha crecido más potente ha sido la hostelería, que tiene una relación directa con esto que estamos hablando del PMI de los servicios. Es un indicador múltiple y que, de alguna manera, anticipa lo que el mercado va a hacer, en definitiva, ¿no? Lo que me parece que es una buena noticia. Lo que pasa es que a mí lo que me sigue preocupando es que la parte industrial va en decadencia, ¿no? Y el otro día veíamos la noticia de que, como Irlanda, un país bastante más pequeñito que el nuestro, tiene un desarrollo industrial bastante más potente que el español, ¿no? Y me parece que, de alguna manera, esto que decimos siempre de apostar por la industria, a ver si somos capaces de materializarlo. Yo estoy encantado, ¿eh? De que salgamos a tomar copas, de que salgamos a las terrazas, de que el buen tiempo llegue. Genial, ¿eh? Pero solo de eso, no. Hombre, también hay, dentro del sector servicios, hay sector servicios y sector servicios. Es decir, Estados Unidos tiene más sector servicios que manufacturero o industrial. Lo que pasa es que es de más calidad. Es decir, hay servicios que se puede tener, por ejemplo, en Inglaterra, hay servicios financieros de todo tipo, que es otra cuestión, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en el caso español, pues, está muy centrado en lo que es la restauración, al ocio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es interesante mencionar que los PMIs miran hacia, no es que se pueda mirar al futuro, ¿no? Pero los PMIs indican qué es lo que puede llegar a ser los próximos 3 o 6 meses, mientras que los datos de paro solo te dicen lo que ha ocurrido, ¿no? Te dicen, entonces es interesante el que, no discrepo en absoluto todos los comentarios que se han dicho, pero yo creo que es interesante porque, bueno, por lo menos es una medición, hay muchas, por supuesto, que por lo menos dicen que va a haber un... Un futuro optimista. Un futuro optimista, exactamente. Pero en este caso, además, tiene una cierta correlación. Si lo que crece, desde el punto de vista del empleo, es un sector vinculado al sector servicios, si los indicadores nos dicen que el sector servicios va a seguir creciendo, parece que vamos a una buena senda. Lo que yo digo es, oiga, vamos a ver si somos capaces, empleando un término que decías antes, vamos a ver si diversificamos también, ¿no? Y, por tanto, no ponemos este refrán tan coloquial de todos los huevos en la misma cesta. Pero usted ha puesto el caso de Irlanda, y en Irlanda han hecho las cosas muy bien en esa materia desde hace muchos años. Así es. Luchando contra Bruselas, con un impuesto de sociedades absolutamente unfair, desleal. Pero lo han aguantado, lo han mantenido y han captado, han sabido llevar, tienen una ventaja, el inglés, por supuesto. Pero bueno, hay ventajillas fiscales que hacen que todas las multinacionales norteamericanas quieran tener base en Irlanda. Y todas las tecnológicas, que no es un tema menor. Las tecnológicas y las que no son tecnológicas. Todas quieren estar. Eso yo creo que es un debate, el caso de Irlanda es un debate que requiere, porque también podríamos hablar de Luxemburgo, como hay, bueno, digamos que hay estados en los que se han aprovechado, porque al final... Bueno, pero es que Luxemburgo ha hecho fiscalía la carta. Exacto, pero que la realidad es que si no hubieran tenido ese tipo de impositivo tan bajo, dudo que hubieran tenido tanto éxito, o sea, su política estrella, ¿no? Entonces yo creo que aquí también hay que tener en cuenta que lo hemos permitido, digamos que lo hemos permitido a los demás. Efectivamente. Ellos lo han luchado, ellos lo han luchado, pero lo hemos permitido. Hasta hace unos meses hemos estado luchando con Portugal y con Italia porque nos depredaban gente con dinero, que preferían pagar impuestos allí con muy poquitas. Oye, tampoco había que hacer tantas cosas para poder hacer eso legalmente y los iban depredando. Un señor en Portugal que era socialista, pero mucho más espabilado que el de aquí. Bueno, dejémoslo. Vamos con la subasta de las letras del Tesoro. Hoy ha sido espectacular. Más de 5.000 millones con una demanda de letras muy fuerte por parte de pequeños inversores, con récord en rentabilidades, porque verán, las letras a tres meses dan una rentabilidad del 3,7%, y las letras a 12 meses una rentabilidad del 3,5%. ¿Saben lo que les dan en su banco por la rentabilidad? Cero. Bueno, pero es que es así, sobre todo esto yo creo que es algo muy atractivo para el pequeño inversor, para el inversor doméstico. Me parece que la gente al final dice, oiga, vamos a ver, con un IPC que está en torno del 3%, 2,8% nos hemos colgado en el último mes. Todo lo que sea tener rentabilidad superior al IPC es ganar dinero. Todo lo que sea tener rentabilidad que estén por debajo del IPC es perderlo. Y sobre todo si tú dejas un depósito en el banco y no te dan nada, o te dan por debajo del 2%, pues se están haciendo el carelo. Y esto es lo que está pasando, es decir, que buena parte de esos pequeños inversores, teniendo en cuenta además que las expectativas de la subida de tipos se va a seguir manteniendo, es decir, no van a bajar por lo menos hasta el tercer trimestre del año, pues oiga, pues que la hemos, ¿no? Y además es curioso, ¿eh? Es decir, que a tres meses 3,7%, cuando tradicionalmente las imporciones a más corto plazo siempre se han remunerado menos que las de alargo. Entonces, lo que estamos diciendo es, oiga, entro, salgo, entro y salgo otra vez continuamente, ¿no? Porque ¿quién me va a dar más? Es decir, ¿quién da más de un 3,7% salvo que hagas una apuesta en renta variable y te salga bien? Que seguramente si tienes un asesoramiento, pero para esto no hace falta, ¿eh? Tú directamente entras en la página web del Tesoro con tu certificado digital y puedes hacerlo, ¿no? Entonces, Kevin, ¿cómo ves? Yo creo que refleja muchos años de poca opción para el cliente conservador, porque al final no nos han pagado nada por el lado de cuenta corriente. O sea, nos tenemos que ir a pre-2008 para ver que nos estuvieran pagando bien, ¿no? Por el lado de tipo corriente. Y entonces, pues, había mucho cliente conservador. Y España es un país de ahorrador conservador, ¿no? No somos muy dados a invertir en bolsa en general, ¿no? En general. Y entonces, pues, bueno, yo creo que refleja eso. Yo sí que creo que hay opciones mucho más seguras que te pueden dar ese tipo de rentabilidad, ya sea un fondo monetario o etcétera. O sea, nuestros clientes sí que comparten nuestra opinión. Sobre todo yo estoy preocupado por la otro lado, ¿no? O sea, desde el punto de vista del inversor, pues uno se obtiene ese 3,5 o 3,7%, ¿no? Pero claro, desde el otro punto de vista de quién lo paga es el Estado quien lo paga, ¿no? Y a mí me preocupa mucho que hemos aumentado la deuda de ese 30, 40% que teníamos, no sé si precrisis financiera, pero más o menos en esa época. Y ahora prácticamente estamos en un 100, ya vemos que estamos en el 110, o bueno, depende de las cifras que uno maneje. Y hemos pasado de pagar prácticamente nada a empezar a refinanciar nuestra propia deuda desde el punto de vista a estos tipos que estamos viendo, ¿no? Entonces yo creo que esto, lo que me está diciendo a mí, es que va a poner mucha presión desde el punto de vista gasto fiscal en los próximos años. Una vez que refinanciar hemos tomado la deuda, nos hemos acostumbrado a que era dinero gratis, vamos a decirlo de forma directa, por lo tanto, sí, positivo, pero en realidad es negativo este mensaje. Ya, bueno, sí, desde un punto de vista macro, negativo. Claro, desde el punto de vista de lo que es la deuda, al final la deuda pública, al final la pagamos todos, ¿no? Es decir, más largo, más corto plazo. Y lo que tenemos en la deuda que ya está en el entorno del 104 o 105%. Y los intereses también los pagamos. Claro, y los intereses los pagamos, obviamente, cuando hemos estado hasta hace tres años, de alguna manera, ganando dinero, precisamente, por colocar nuestra deuda, es decir, que teníamos intereses en tipos negativos. Y ahora hay que pagarnos. Hombre, no hay que olvidar que la partida más potente de los presupuestos es la que se dedica a pagar los servicios de la deuda. Y eso, este año, pues, vamos a pasar de algo más de 30.000 millones, nos vamos a ir por encima de los 45.000. Esta va a ser la broma, ¿no? Y eso va a hacer que quién va a hacer el ajuste. Porque esto está muy bien, del techo de gasto y tal, pero al final, oiga, Bruselas lo que nos dice es, oiga, usted tiene que hacer este año un ajuste, ¿eh? Porque hay que quedar en el 3. Y para eso, o usted o sube impuestos, o reduce gastos, o a ver cómo lo hace, ¿no? Si no sube impuestos, pues tendrá que reducir gastos. ¿Y dónde va a quitar? Porque este gobierno no es de los que quita, ¿eh? Pero ese es el trama, de verdad, que cuanto más rentabilidad nos dé el gobierno, más difícil va a tener el gobierno para poder hacer gasto fiscal. Y gran parte del crecimiento económico que hemos experimentado en los últimos años, no voy a decir todo, pero gran parte de eso es gracias al gasto fiscal que hemos tenido. Que el gasto fiscal post-COVID, en el mundo entero, además, yo creo que eso lo va a sufrir no solo España, lo va a sufrir todas las economías. De hecho, no es casualidad que Alemania, que es el que menos ha gastado fiscalmente, que ha reducido en prácticamente 100.000 millones de euros su gasto fiscal en el 2023, haya sido justo la economía, que hay otras razones, ¿no? Que haya sido justo la economía que menos ha crecido, ¿no? O sea, que haya desacelerado su crecimiento económico, ¿no? Entonces, sí, buena... Digamos, algo positivo, pero algo negativo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, seguramente ustedes recordarán que en los últimos tiempos aquí aparece un servidor contándoles tal banco, tal otro, tal eléctrica, tal cual, además de dar estos dividendos, han dicho que van a invertir en recomprar acciones, pues 800, 900, 1.000 millones. En total, les tengo que contar que ahora mismo hay unos 12.000 millones comprometidos en planes de recompra de acciones, que es una nueva modalidad, que a diferencia del dividendo, ahí no se pagan impuestos. Cuando se reduce el total de las acciones del Banco X, pues, hombre, a los que se quedan con las acciones como titulares, pues esas acciones valen más, ¿verdad? Eso no lo discute nadie. Ahora, yo me pregunto si el inversor se da cuenta del verdadero asunto de la recompra de acciones. Es muy novedoso en Europa, pero esto es una práctica muy utilizada en el mundo y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero cuando digo muy utilizada, la recompra de acciones es muy superior a los dividendos que se pagan. En Estados Unidos el dividendo es muy pequeño. Si comparamos lo que es el índice estadounidense que algunos de los oyentes conocerán, el S&P 500, ahora mismo está en torno al 1,4% de dividendo. Si eso lo comparas con el mismo índice europeo, está en torno al 3,5%, ¿no? Es decir, es más de dos veces superior el dividendo que se paga en Europa de lo que se paga en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la recompra, como bien decías, es otra forma de hacerlo, ¿no? Es otra forma de dar, retribuir al inversor. Y lo positivo que tiene desde el punto de vista de la empresa es que puede decidir cuánto hacer cada año, ¿no? Mientras que el dividendo es más complicado quitarlo, ¿no? Un dividendo cuando lo pones, si lo quitas es que hay un problema, ¿no? Entonces yo creo que es un cambio de tendencia. Ya veremos, porque yo creo que durante muchos años el inversor español pues le gusta el dividendo. Esas son las cosas que yo hablo con los inversores y al final les encanta el recibir ese 3, 4%. Oye, pues sí, la acción subirá y bajará, pero yo recibo mi 3 o 4%, ¿no? Pero yo creo que sí que va a haber un cambio porque al final lo que a la gente le importa es la rentabilidad total. O sea, la realidad es que si yo gano un 10% todos los años es más importante que recibir ese 3% estable, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un cambio de tendencia que cada vez va a ocurrir más porque yo creo que es pro-empresa y debería ser también pro-cliente, pro-inversor. José Luis. Bueno, es una práctica que se está generalizando cada vez más. Es verdad que en Estados Unidos esto es una práctica muy habitual. Y yo creo que aquí hay un problema. Primero, es decir, esto en el fondo es una regularización de la acción que va a tener consecuencias fiscales diferidas en el tiempo. Es decir, cuando tú te desprendes de ella o la vendas, de alguna manera, y a partir de ahí lo vas a tener. Vamos a ver en qué momento o cómo está la fiscalidad porque esto cambia, ¿no? Es decir, en función de quién gobierne, quién no gobierne, de las necesidades que tenga el gobierno. Al gobierno no le gusta nada lo de la política. Claro, claro, de alguna manera, porque de alguna manera el dividendo sí que pasa por taquilla, mientras que esto a priori, hasta que no se ejecute, no va a pasar. Pero luego, aquí hay una cuestión que a mí me... No sé si tiene que haber relación o no. Pero a mí me parece también que los propios bancos que tienen, yo creo, un exceso de liquidez ahora mismo, es decir, ¿dónde invierten? Es decir, se están planteando también qué hago. Y, por tanto, una forma muy segura también es decir, bueno, es una forma de beneficiar a mis accionistas, apuesto por el valor de mi empresa, la potencio, y no a riesgo. Es decir, esto me parece que de alguna manera está retirando de alguna manera dinero de la posibilidad. Yo creo que tiene que ver con la inseguridad, llámale jurídica, y que en España ahora mismo hay un cierto miedo a que nos vengan a comprar. Es decir, ahora mismo estamos viendo cómo compañías de fuera vienen a por los, entre comillas, saldos de algunas compañías españoles que son auténticos chollos, compañías que funcionan, pero que están en unos precios que son muy competitivos y que se pueden revalorizar. Y yo creo que las compañías de estas, con la compra de acciones, lo que vienen también es a blindarse, quito acciones del mercado para que no me hagan ninguna tontería, no me pase como a Telefónica que no me entere y me han comprado un 5 y quieren llegar hasta el 10. Hombre, la recompra de acciones está ocurriendo más en la banca. Sí, sí, que ahí está Repsol, y es más complicado que pase. Ahí está Ferrovial, la Celos. También es verdad que están otras empresas, pero yo creo que los principales que están haciendo la recompra de acciones son bancos y totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí hay una diferencia entre jurisdicciones, porque hay jurisdicciones donde realmente el tipo impositivo de lo que es la venta de acciones y lo que es el dividendo es distinto. En España tenemos la facilidad de que da igual, realmente pagamos lo mismo por que sea un dividendo, lo que pasa es que pagamos en el momento en que nos lo dan, pero como bien has dicho es diferido. Pero bueno, yo creo que es sano mientras que las empresas hacen lo que creen que es mejor, otra cosa que estuvieran obligadas a hacerlo. Entonces, mientras que las empresas tomen esa decisión porque crean que es mejor para sus accionistas, yo creo que es bienvenido. Bueno, les tengo que contar que Celnex ha hecho su día del inversor, que han anunciado unos dividendos 3.000 millones entre el 2006 y el 2030, que ha vendido sus torres en Irlanda y que esa es la consecuencia de que hoy en bolsa se haya aportado muy bien con aumentos de 2,97. También les tengo que contar que la clínica portuguesa Bondati acaba de hacer una OPA sobre Aircross, una histórica de los sectores clásicos de lo que era antes el IBEX, ¿verdad? Pero no me quiero ir de aquí sin preguntar qué está pasando, qué les parece lo que está pasando con las criptomonedas que están en fase récord. Ya saben que de las criptomonedas un servidor es partidario de no fiarse en nada porque no están soportadas por nada, pero están en unas cumbres borrascosas. Yo creo que la aceleración que hemos visto en las criptomonedas tiene mucho que ver con el hecho de que la SEC, lo que es el regulador estadounidense, pues ha permitido el hecho de que han podido poner una serie de instrumentos de fácil acceso institucional y eso pues ha revalorizado lo que es un activo que bueno, tiene muchos detractores, hay gente muy pro o muy en contra y bueno, ya veremos lo que ocurre. Mire, si invirtiendo en lo que tiene soportes nos va así, ¿cómo nos va a ir si inviertes en lo que no tiene soportes? Conozco a más de uno que le ha ido muy bien y a los dos meses le he ido muy mal. Eso es, y a los que les va mal no te lo van a contar tanto como cuando les iba bien. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y por sus opiniones y a ustedes por su paciencia y su interés, pero para ustedes tengo premio porque a la vuelta de publicidad empezamos aquí la redacción abierta. ¡Gracias!